¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Muchas personas pueden estar familiarizadas con los lóbulos de las venus atrapamoscas o inclusive con las bolsas bulbosas de las plantas jarra. Pero la verdad es que estas especies apenas son algunas dentro del mundo extraño y maravilloso de las plantas carnívoras. Para ser considerada carnívora, una planta debe ser capaz de atraer, matar, digerir y beneficiarse de la absorción de esta digestión. En la actualidad hay alrededor de 630 especies de plantas carnívoras, así como más de 300 especies de plantas protocarnívoras que cumplen con algunos requisitos de los antes mencionados. Entonces, ¿exactamente qué llevó a estas plantas a adoptar este conjunto de habilidades únicas? Un estudio reciente publicado en la revista Nature Ecology and Evolution encontró que aunque estas plantas evolucionaron de continentes completamente diferentes y están lejos uno del otro, usan enzimas muy similares para digerir a sus presas. El estudio también mostró que las plantas no carnívoras ajustan sus genes y les dan otro propósito con el fin de digerir insectos. A lo largo de miles de años de evolución, muchas plantas carnívoras se adaptan a ambientes donde el suelo es delgado y bajo en nutrientes, por lo que no es raro encontrarlas brotando en suelos rocosos o en pantanos ácidos. Lo mismo ocurre con los especímenes carnívoros acuáticos, que no tienen raíces en absoluto, debido a que no tienen que depender de la calidad del suelo para los nutrientes como otras plantas lo hacen, y se han hecho carnívoras para completar esas necesidades. Hay una gran variedad de estrategias de captura empleadas por estas plantas, incluyendo trampas de caída, trampas de pinza, trampas pegajosas, trampas de succión e incluso combinaciones de estas trampas. Pero, ¿en qué consisten cada una de estas adaptaciones? Primero tenemos a las trampas de caída. Estas plantas atrapan a las presas, atrayéndolas hacia una cavidad que está profunda, llena de enzimas digestivas viscosas. Una vez que la presa se ahoga, su cuerpo se disuelve con el tiempo y los nutrientes resultantes son absorbidos por la planta. Este tipo de plantas se encuentra en varias familias, desde las que cuelgan de los árboles de la familia Nepentace, hasta las que viven pegadas al suelo de la familia Serraceniace. Lo que es especialmente fascinante es que estas familias desarrollaron este tipo de trampa de forma independiente una de la otra, haciéndolas un ejemplo perfecto de evolución convergente. Por otro lado tenemos las trampas pegajosas. Estas plantas atrapan a sus víctimas con un musílago muy pegajoso secretado de glándulas especializadas. Estas glándulas pueden ser bastante largas y capaces de capturar presas de un tamaño significativo, como se ve en el género drosera, o pueden ser muy pequeñas, como lo podemos ver en el género pingúcula. Cuando uno piensa en plantas carnívoras, la primera que se te viene a la mente probablemente sea una Venus atrapa moscas, las cuales se encuentran en los humedales subtropicales de la costa oriental de Norteamérica. Las trampas con las que cuentan las Venus atrapa moscas son icónicas y altamente especializadas para la captura de insectos y arañas a velocidades súper rápidas. Para asegurarse de que la Venus no pierda energía atrapando objetos sin valor nutricional que caen entre sus hojas, la planta emplea un mecanismo de disparo redundante. Esto que quiere decir que las hojas solamente se van a cerrar si se tocan dos pelitos disparadores que se encuentran separados entre sí por más de 20 segundos. La trampa de catapulta pegajosa o una trampa combinada es la que podemos encontrar en drosera glandulígera. Posee ambas características de trampa pegajosa y de pinza. Esta planta es endémica de Australia y captura a su presa con delicados tentáculos exteriores. Cuando un objeto ejerce presión sobre estos tentáculos, las células de la planta se rompen debajo y envían al objeto catapultándolo hacia el centro de la planta. El tipo de trampa mecánica también se encuentra solamente en un solo género, el género utricularia. Hay más de 200 especies en todo el mundo incluyendo variedades tanto terrestres como acuáticas. Mientras que las plantas terrestres atrapan y se alimentan de diminutos protozoarios y rotíferos que navegan a través de los suelos húmedos, los acuáticos son capaces de capturar presas más grandes incluyendo nematodos, pulgas de agua, larvas de mosquito, renacuajos jóvenes y muchísimos organismos más. Son mecanismos sorprendentemente complejos y considerados como una de las estructuras más sofisticadas dentro del reino vegetal. Para atender las trampas, la planta bombea hacia afuera una parte del agua para que la presión en el interior sea menor que la del exterior. Si un diminuto animal nada demasiado cerca de la planta y rosa unas cerdas que se encuentran pegadas a la trampilla, pues esta trampa se abre y la trampa absorbe agua arrastrando al animal hacia adentro. Luego pues la trampa simplemente se cierra. Ya por último tenemos a las trampas de langosta olla, los cuales son un mecanismo del género genlince que se especializan en cazar protozoos, a los que traen de forma química. Una hoja en forma de Y permite a la presa entrar pero no salir. Los pelos se apuntan hacia adentro y obligan a la presa que se mueva en una dirección en particular. La presa entra en esa entrada por los brazos superiores del de Y y luego se ven obligados a moverse hacia un estómago en el brazo superior de esa misma Y y después los digieren. Y esos son algunos de los mecanismos que podemos encontrar en las plantas carnívoras. Espero que este video hoy les haya gustado. Si es así por favor dale like a este video y compártelo con todos sus amigos. No se olviden de visitar thebyolesapprentice.com y de seguirme en mis redes sociales las cuales les dejo abajo en la descripción. Por favor vayan y síganme porque todos los días estoy publicando cosas nuevas, no necesariamente pues publico videos. Pero pues ahí para que vayan y los chequen. Y antes de despedirme quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes y sus comentarios. Los cuales voy respondiendo poco a poquito porque son muchos y luego no los puedo contestar todos. Pero les prometo que sí se los voy a responder. Y a veces no me doy cuenta que me los mandan en Instagram. Así que muchísimas gracias por todos sus mensajes. Y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye.